El doctor Falaria, quien está ofreciendo yo la franja de capitán, ha dicho que no, porque no es el mayor. Entonces me parece que cae en el doctor Ruflores. No estoy seguro. Tampoco, bueno, en fin, lo discutiremos más adelante. Vamos a entrar en eso más adelante. Podemos una votación secreta, tipo la Corte Suprema. Claro, y con días de sí todos nos cambiamos legal. Bueno, aquí el tema, señores, es que hoy es un día que sigue, pues, sumando en esta cadena de miasma, en la que estamos imbuidos los peruanos. Hemos escuchado un audio terrible en la mañana. Hemos escuchado la segunda parte del audio, que dicho sea paso, se conecta con el de la mañana. Y el señor Chavarri, que parece que iba a empezar una nueva gestión, ya estaba salpicado en el lobo. Ahora vamos a explicar por qué. Vamos a contar cada una de las partes de la historia. Mavila Huertas ha tenido parte de la historia muy importante hace un momento, así que la vamos a contar. Pero primero quiero darle la bienvenida a mis invitados que han tenido la gentileza de acompañarme a esta hora. Está con nosotros Luis Taiz, está con nosotros Francisco Descanseco, está con nosotros el doctor Solari. Y está con nosotros don Ántero Flores. Ahora, buenas noches con todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la pregunta de Cajón y con el que tengo que pensar es, ¿qué piensan, señores? ¿Qué está pasando? Yo no viví la crisis desde los 2000, pero ¿es comparable? ¿Tan fuerte fue? ¿Qué está pasando con los sistemas de justicia según de todo? ¿No hay nadie que no sea corrupto en el Poder Judicial? Bueno, pero cuéntanos primero qué ha pasado en el escuela, porque los cuatro hemos estado trabajando, ¿no? Pendiente de la televisión. ¿Tres, tres, cuatro? Solamente tú has chambeado, compadre. Nosotros estamos al día bien enterados, ¿no es cierto? ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. No, no, es que somos responsables y estudiamos. Mientras trabajamos, estábamos leyendo. Dice que están jubilados. Ojalá pudiéramos. Es un campeonato de maleteo, o sea. De ninguna manera, ni que yo lucho. Vamos a escuchar el audio. Y sobre eso conversamos entonces, Vanesita, por favor. ¿Huvalo? ¿Mortalito? Hola, hermano, ¿cómo estás? No puedo saludarte. Disculpa, ¿puedes hablar un minuto, por favor? No, sí, hermano, sí, te escucho, te escucho. Sí, hermanito, para comunicarte, porque yo estoy viajando fuera del país ahora en la noche. No voy a poder venir mañana, hermano, ¿ya? Ya. Me da pena, pero bueno, ya algo hemos avanzado con las cosas, ¿no? Lo menos el tiempo. Sí. Lo que sí te quería decir, hermano, ahorita, para ti solo. Sí. Esta situación ya de... El panchete me está molestando ya. Sí. Yo creo que, a ver si... ¿Cuándo regresas? El 2 de marzo, hermano. Bueno, yo te espero, hermano, para decidir entre los dos qué vamos a hacer, ¿ya? Perfecto. Porque quizás tú vas a tomar la posta y no quiero que tengas contratiempo, porque está la cita, ¿sabes cómo es el...? Sí, ya no se puede trabajar con hace falta, va a ser fastidiado. No se puede. Entonces yo quiero conversar contigo a ver qué acciones tomar. Yo estoy dispuesto a cambiarlo, ¿ah? Sí, pero hay que buscar uno que sea mejor. Porque si no... Por eso, eso es lo que quiero hablar contigo, eso es lo que quiero hablar. Pero no digas a nadie, ¿ya? No digas a nadie. No digas a nadie. No digas a nadie. Solo quiero, ¿sabes qué? Que me entreguen el... Ya el compañero aprobamos el plan. Y en el camino vamos a seguir, bueno, chiquiñando algo, como una de las cosas. Pero es que no me comentan, porque tenemos que terminar el master de Jaén. Y él lo está manejando. Entonces, de las ocho de la mañana no lo puedo sacar. Claro, claro. Está bien, está bien. Y está terminando, ya está terminando, ya tú vienes, ya para... Yo lo voy a la vez al dos. Y ya anda pensando, pues hermano, a ver... Ya. Yo te veo dos, tres perfiles, a ver, ¿ya? Sí. Para ti con los hermanos más, ¿ya? Porque si no, 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 no. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. Ya. Otra cosita, hermano. Sí, sí. Un minuto más te robo. Dile un pequeño problemita, a ver si me puedes ayudar. Dile. Ya, ¿qué pasa? Tú sabes que a raíz del concurso para fiscal, me presentaron denuncias periodísticas. Este es el famoso Mateo que se prestó. Hicieron denuncias por requisimiento ilícito, lavado de activos, etcétera, ¿ya? Y este, todo eso se archivó, pues, incluso nuestro hermano José Antonio en su momento también dictó una resolución de archivo, otra en la pericia financiera, etcétera, etcétera. ¿A dónde voy? Para la visa que me pide en Estados Unidos, me están diciendo que adjunte una constancia o, en todo caso, las carpetas fiscales donde se archivaron todas esas denuncias que tengo. Entonces, hermano, como yo estoy viendo una idea con mi esposa y mi hija, no hay nadie acá que me lo haga, y el lunes 5 de marzo me han citado el consul para llevar sus papeles. Yo no sé si serías tan amable, yo creo que tienen, en todos los judiciales, por ejemplo, entramos a la base de datos por la pedido de la persona y sale todo la denuncia. ¿Y a qué es la resolución? Claro, la resolución es el chivo de todas las denuncias y una constancia que no tengo ninguna denuncia en trámite a la fecha. Ya, ya, ya. Yo voy a ver esto, pues, mañana, a ver, pero no lo veo. ¿Te doy mi DNI o no? No es necesario. A ver, a ver, este... Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. No me digas. Hazme salochada, compadre, porque mi mujer está que me fastidia, porque como mi hija es americana. Ya, hermano, díctame. Voy a dejar. A 070... 0, 0... Repíteme, ¿con qué? Dime, dime. César José y Constrón Zapariachi. César José. Ya, hermanito, las denuncias que tuve, las resoluciones del Chira, y que a la fecha no tengo ninguna denuncia en trámite, hermano, por favor. Es una constancia. Ya. Que no tengo ninguna denuncia en trámite a la fecha, ¿ya? Ya, hermanito, yo te voy a estar recordando la otra semana, te llamo del extranjero para acordar. Y a ti, hermano, ya. Que te vaya bien. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Chao. 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 A ver, señores, antes de entrar a la discusión, vamos a poner un poco las piezas de rompecabezas en la mesa, porque esta trama está más complicada que no hay la turca, entonces vamos a tratar de encajar eso. Habla el señor fiscal flamante, fiscal de la nación, el señor Chavarri, con el ya infame juez Inostrosa, que todos ustedes ya nos escucharon en varias conversaciones, hablando de verdecitos y otras cosas de esa naturaleza. Parece que había un señor, todo parece indicar, el señor Luis Alberto Pacheco Mandujaro, que era el director académico de la Asamblea Nacional de la Magistratura, de la Academia Nacional de la Magistratura. Y por otro lado, el otro señor sería Jorge Luis Salas Arenas, que es un consejero y es juez supremo, además titular. Ahora, parece que uno de estos dos señores estaba muy incómodo con la presencia de este señor Pacheco y con el señor Salas. Y con respecto a Pacheco, se dice que hay un problemita que arreglar y luego ya pasa, del problemita vamos a hablar ahorita porque hay otro audio, pero luego pasan a hablar de un favor personal que le pide este señor al otro, que es básicamente que el fiscal de la nación expida un documento, un oficio en el que diga que no hay ninguna investigación en su contra. Ahora, no es poco importante, y dejo de monopolizar la conversación en este instante, no es poco importante el favorcito, porque una cosa es que cualquiera de ustedes, o yo, o cualquier ciudadano de Perú puede ir y pedir sus antecedentes penales, judiciales, policiales, y con eso va uno y pide la visa. Una cosa muy distinta es que el fiscal de la nación firme un oficio en donde certifica que no hay denuncias, porque digamos que un consulado va a ser más amable frente a un documento de esa naturaleza. Y mi mujer también a veces me pide favores, pero digamos que los ciudadanos normales no podemos acceder a ese tipo de relaciones. Ahora, este audio se publica en la mañana, pero solamente lo vamos a poder analizar y a poder comprender si es que lo integramos con el que se publica luego, después, para poder entendernos. ¿Vane, tenemos el segundo audio listo? ¿Sí? Todavía no, bueno. Lo tenemos, por favor, Vane, perdón. La verdad que hay un problema en la sesión de consejo directivo, donde un consejero, no tengo que ser apellido por razones obvias, ya debes imaginarte, ha pedido que se deje en efecto todos los contactos de terceros, de locación de terceros. Sí, porque dice que no se puede contactar a personas en locación para hacer trabajo permanente. Y entonces, como mi amigo el presidente Chávez no tenía, a mí, en mayoría, porque no fui yo y estaba enfermo Chávez, que se accidente. Perdón, Tomás Galvez, que estaba accidentado, ya, entonces perdió, ¿no? Nosotros, y han designado interinadamente a esta señora, a la doctora, que tú sabes. Claro. ¿No? Y ella ha dicho de frente que no decía ya, este, contactos de terceros. Y según Lechuga, doctor, yo puedo hacerlo, pero no se puede probar nada sin autorización del área, y el área es de ella. Yo la he mandado a llamar a ella, y la vi un poco arisca, no, no, no es como tú me has dicho que me respeta, nada, una arisca un poco desafiante, ojo, y tengo entendido que esa señora, esa señora es amiga de este consejero que le ha pedido, o sea, parece que hay una coordinación entre ellos. Me temo que mañana mismo, hoy mismo, ya le habré avisado que yo estoy presionando y te comienzo para que te deje. Entonces, la cosa está un poco complicada. Bueno, ¿qué es lo que me dijo la doctora que tú me dijiste que podría hablar? Yo la he llamado. Y eso es todo bien fácil para resolver el problema del doctor, que lo convoquen, que lo nomren o lo contraten vía casa. Y eso ya es concurso público, ¿no? Entré conmigo al concurso porque a veces ya se trabaja. Entonces, pero bueno, el concurso demora, pues un mes, ¿no? No me sabría algo. Y mientras tanto, me dijo todo, la verdad, ya se ha decidido que se va a reducir, no me acuerdo el término ahorita, ¿no? En otras palabras, van a adelantar con la sensación con el contrato. A ver, este es un pan con mango. Este audio es del 8 de marzo, el anterior es del 13 de febrero. Y la única relación entre estos dos audios es que el segundo nos permite cotejar que el primero cedió y que disparó efectos. Porque en el segundo están hablando de parte de lo que dejan sembrado en el primero. Pero vamos al primero. Y luego nos ocupamos de este porque si no, tenemos que hacer un mapa temático ya de la cantidad de gente que hay acá metida. Lo primero es que Pablo Chavarri, el señor Chavarri, nuevo fiscal de Nación, recién asumido el cargo, no está tan limpio como queríamos, no está tan limpio como queríamos y está asumiendo un rol importantísimo y está también metido en el odasal. Entonces, con respecto a eso, ¿cómo ven ustedes la posibilidad del señor Chavarri de continuar en el cargo y empezar bien? ¿O van a tener que renunciar? Bueno, yo creo que en realidad este proceso demuestra tres cosas, hay tres temitas de alguna manera. Uno es el tratar de nombrar gente a llegada. El segundo es tratar de parar a alguien que está molestando, pidiendo informes sobre trámites, ¿cómo se llama? Acuerdos de trámites, intercambio de favores y nombramiento de personal y dicen que hasta, porque así lo aclaró el señor Salas, después el juez Salas, hasta de malos manejos y que había que sacar a ese señor que estaba molestando. Y el tercero es un, o sea, si yo voy donde ahorita llamo al fiscal supremo, no me va a atender ni el teléfono, ¿no es cierto? Y mucho menos si le pido un documento que tengo a presentar a la embajada de Estados Unidos. Entonces, yo creo que indudablemente que él ha participado en todo ese proceso. Y hoy en día en el Perú, yo no sé si eso es bueno, o sea, si eso es suficientemente malo, pero yo creo que ya es malo. Y si es malo, no puede, puede ser una persona en el Perú adoptar, o sea, optar por un cargo tan importante como es el del acusador. Porque acuérdate que el juez no puede juzgar si no se acusa. El acusador es clave en todo proceso de lucha contra la corrupción. Y si no se acusa, no hay nada. Entonces, yo creo que ahí hay un tema importante. Ahora, vamos a sumarle, antes de escuchar la opinión del doctor Descanseco, una carta que es bien importante. Porque aquí estamos hablando de contratos, estamos hablando de concursos públicos, y además hay una frase que a mí me parece fulminante, que quiero, la tomé nota cuando la escuché en la mañana, que dice, entre comillas, concursos, porque a veces eso se trabaja, ¿no? Como nos estamos en la ley. Y me parece que lo más significativo de este diálogo es precisamente esa frase, a eso yo me quería referir. O sea, los concursos también están entre comillas. Y eso lo ha dicho este señor, ¿no es cierto? Y va poco a poco revelando, saliendo, como tú bien has señalado, de esta madeja, la verdad terrible de la corrupción existente en el Poder Judicial y el Ministerio Público, y los manejos internos entre estos magistrados que ponen y quitan, de acuerdo a su leal conveniencia. Y, bueno, como tú decías, Lucho, ponen y quitan, ¿por qué? Porque son redes de corrupción, tienen que poner a su gente para poder hacer lo que les da la gana, para poder coimear, para poder acusar o no acusar, para poder archivar o no archivar. Yo he visto hace algunos años casos en los cuales había un fiscal de la Nación, el señor Peláez, cuyos dos hermanos ejercían la procesión como abogados penalistas. ¿Y visitaban a los fiscales? ¿Eran ellos imparciales? Todo el mundo sabía que detrás estaba el jefe máximo. Ellos han debido inhibirse de actuar como penalistas, en todo caso entrar al fuego civil y cosas por el estilo. Todos hemos visto, yo creo que acá, ante lo que es un abogado ejerciente, tendrá que darme la razón, cómo son los manejos internos, hasta donde la COIMA ha prosperado para que se emitan sentencias que a veces realtan los propios abogados de parte. Y esas son cosas que todos hemos visto y tenido que vivir. Y el señor Peláez se le menciona, se habla presuntamente primero de Toñito y luego de José Antonio, mi hermano José Antonio, parece esto indicar que estaríamos hablando de señor Peláez. Ahora, doctor Solari, este de acá es el tema, ¿no? Porque aquí el doctor Pedro Chavarri le manda un oficio, que es el oficio 232, que es de fecha 3 de julio, reciente, le manda un oficio al doctor Pablo Sánchez, todavía fiscal de la Nación de Ejercicio, en el que básicamente, y a mí esto sí me parece tremendo... ¿Cómo firma? ¿Vocal Supremo? Como fiscal Supremo titular, todavía no estaba nombrado, ¿no? Claro, todavía no es, es que todavía no es hasta cuando jure. Hasta cuando jure, correcto. Que es recién mañana. Que es recién mañana. Él, él, en este oficio, en este oficio que no sé si lo tenemos, lo podríamos poner en pantalla y si no lo cuento, es muy breve y lo que dice es, tengo la honor de dirigirme a usted, bla, 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 para pedirle lo siguiente, fecha de inicio de la investigación, plazo concedido, estado actual en el que se encuentran las investigaciones y si se han aplicado técnicas especiales de investigación. Básicamente, el señor Chavarri le está preguntando al señor Sánchez si es que han habido escuchas telefónicas. Y le pone, lo solicitado urge en la medida en que nos encontramos en la etapa de transición de cambio a la que usted que se dirige. Lo que aquí está diciendo el señor Chavarri es básicamente al señor Sánchez le está preguntando si es que hay escuchas en las que él podría haberse involucrado, como él quería saber cuál era el estado de la cuestión. Pero de los casos emblemáticos, ¿ah? Correcto, y además, por las fechas, nos hace pensar, no pide, precisamente los casos emblemáticos. Que se venía el huaico y que un poco estaba viendo la dimensión del problema con este oficio, ¿no? Claro, pero este es como una galga, ¿no? Esas rocas gigantes que bajan. Y no hay que distraerse por la galga, sino por lo que hay arriba, ¿no? Que está produciendo que hay este derrumbe. Y lo que estamos viendo es que es una red sólida, no es una red débil, es una red sólida, construida durante años de corrupción, arreglos, favores, que a la final es en donde termina. En el favorecimiento, en las causas, ¿no es cierto? Que alguien sea exonerado de culpa y sabe Dios, si alguien que no es culpable, que termine siendo culpable. Entonces, el problema para mí central es, ¿cómo nos deshacemos de estas personas? O sea, es obviamente que aquí hay que aplicar este dicho asiático para que cambien las cosas que hacen los hombres, ¿a qué cambiarán los hombres que hacen las cosas? Y el problema que tiene en este momento el Perú es cómo se cambia. Ejemplo, va el expresidente de la Corte Suprema, el otro día al Congreso, y dice yo no puedo hacer nada porque la norma dice uno y dos. O sea, yo solo puedo decir uno y dos. Bueno, esa noche yo salí y le dije, ¿cómo que no? ¿Cómo que no puede salir a exigir que pida la renuncia, no es cierto? Y que se habla con todo el mundo. Bueno, y a las finales no haber hecho eso, que era una cuestión política, que no tenía nada que ver con las normas. Y eso es lo que no entienden estos funcionarios. Que ellos están en el manejo de la cuestión pública. Y que eso no es una cuestión técnica, tiene un sustrato técnico, pero esto es una cuestión política. Y la gente está mirando cómo estas personas manejan la cuestión que es de todos. La cuestión pública no es el aparato del Estado, es la polis, la cuestión de todos. O sea, cómo se mueve este espacio público. Entonces, para mí el problema más grave en este momento es que es cómo nos deshacemos de estas personas. Por supuesto, hay algunas cuestiones en la ley, pero vemos que la batuta de esta orquesta es la política. No es la norma. No, bien, de repente antes no me va a corregir, pero me gusta que me corrija. Para eso... Como en la guapriera. ¿Y por qué la política? ¿A qué me refiero? El error político del señor Duberle le costó el puesto. El presidente tomó una decisión política, convocó a legislatura extraordinaria. Y ojo, espero que por un día de legislatura no cobren, ¿no? Porque la norma, el reglamento dice... Ya no se cobra. Ya no se cobra, ¿estás seguro? Totalmente. Eso es una corrección. Me gusta porque me corrija. Es bueno, porque sería un escándalo que cobraran por un día de legislatura. Que son capaces, ¿no? El presidente toma la decisión política. O sea, donde veamos el tema, oye, le chantan la carta adelante. ¿Eso es jurídico? No. A Duberle es político. O sea, ya no lo apoyamos. Entonces, en este momento, lo que tenemos que tener claro es que esta cuestión no se puede manejar técnicamente, no se puede manejar... Claro, hay algunos linderos jurídicos, ¿no? No lo puedo votar de una patada, ¿no? Pero que el tema es básicamente político. O sea, esta cosa es como el metro. Va a ser la unidad de medida exacta de quién en el Perú está capacitado para conducir la política y quién está de más y de largarse de su casa. Ahora, comenzando por los que están en los audios. O sea, definitivamente, esta cuestión, esta cuestión, claro, nosotros acá interpretamos que aquí hay una intención, pero no podemos, pues, especular sobre la intención, pero que este oficio y este audio le va a costar a la señora Chávez mañana no juramentar como fiscal, porque si él mañana juramenta, bueno, habrá turbo, pues, delante de la Fiscalía. No deberían, definitivamente. Ya lo resolverán durante la noche y la madrugada. Hay un tema, doctor Sorari, que quiero preguntarle, pero primero quiero la opinión de los tres. ¿Debería juramentar? No. No. Nada. Bien, regreso al tema que le quería preguntar, doctor Sorari, y escuchamos su opinión, don Antero. Vea, lo que usted dice, lo escuché, se lo dijo a Mario Giebrini en el programa de las 7. No, se lo dije a los televidentes y a Durarly, porque lo dije mirando el televisor. Usted, señor Rodríguez, lo que tiene que hacer, no lo hizo, ahí está. Y eso es para que sepan que en esta... No se lava las manos en la cara. No, no ha ido a decir que renuncia, ha ido a puestos útiles, se lavó calatito. No solo se lavó las manos, se bañó completo. En esta, se metió calatito y dijo, yo no puedo hacer nada. Claro que uno puede hacer. Podría pedir la renuncia. Mire, él ha estado en el CND, tú también tienes este cargo, pues nosotros hemos sido ministro. Oye, no hay, cuando hay situaciones de este tipo, no hay endodoncia. Solo hay exodoncia. Usted sustra y se acabó. Se sacaron buenas. Y se acabó. Punto. Y se acabó el problema. Acá no hay... ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo con esta lentitud o esta lavada de manos o baño de cuerpo del señor Rodríguez? ¿Qué estaba pasando? Que él estaba convirtiendo en fusible al presidente. Porque si bien es cierto, en las encuestas y en Datum está sumamente claro y identificado, la gente interpreta que quien conduce el país es el Congreso, por esta cuestión del peso de la norma. Demasiado legalismo en el Perú. Entonces, al costado de eso está que cuando las papas queman, el presidente tiene la culpa. Entonces, si el presidente no actúa, uy, qué débil. Y se actuó. ¡Uy, qué fuerte lo que le pasó al señor Eresi! O sea, pucha, pues, ¿qué cosa quiere la gente? Entonces, en este caso, en este caso preciso, lo que tenemos nosotros que ver es que cada vez que una de estas personas de estas redes, de esta porquería, de esta ratería, no toman la decisión de irse, como estos tres que están esperando que los voten mañana. ¿Por qué no se van? Ha puesto su cargo a disposición. ¿Por qué no se van? ¿Cuál es el problema? Entonces, lo que hacen ellos es, frente a la ciudadanía, le tiran la pelota al presidente de la República. Porque la gente sigue pensando que el presidente es el responsable al final. Es un emperador. Cuando las cosas van bien, el Congreso. Cuando está obstruido, el Congreso. Pero cuando va mal, es el presidente. Esa es la visión que hay acá. Ahora, doctor... Y eso tiene un costo, pues, muy alto para el país, ¿no? Yo quería preguntarle una cosa que tiene que ver con lo que el doctor Fadero ha planteado. Y es que muchos de quienes han sustentado esta posición, más amparada en el proceso, en el formalismo, en el sellito y en el papelito, han dicho que son garantistas. Y esa es una jugada peligrosa. Porque si uno se define como garantista, básicamente está diciendo que el interlocutor no es garantista. O sea, que no cree en el debido proceso. Pero, ¿hasta qué punto lo que el doctor Solari plantea puede conciliarse con la realidad? ¿Cómo hacemos para sacar a esta gente sin vulnerar los derechos que después les permitan poner un amparo y que se les reponga en su sitio? Lo primero que hay que hacer es saber perfectamente para qué es el Poder Judicial y qué garantías nos tienen que dar a los ciudadanos. Cuando hay un conflicto de intereses, cuando hay dos partes que están en desavenencia, cuando hay dos partes que están en contradicción, se presentan a un tercero para que ese tercero dirima quién tiene la razón. Y miren ustedes, y ese tercero es el Poder Judicial, que incluso es muchísimo más importante que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque es el único que le puede enmendar la plana a cualquiera de los otros dos, señalando, por control concentrado, por control difuso, que es el que es aplicable en este caso, que la norma que se aplica o que ha aplicado el Estado, no tiene la fuerza que el Estado o los otros poderes creían. Le modifica. Pero uno que recurre a ese Poder Judicial buscando justicia, buscando que le den la razón a quien la tiene, se encuentra con un aparato del Estado en que detrás y por debajo de la mesa hay una serie de componentes, amiguismos, compadrasgos, que determinan que sea el amiguismo y el compadrasgo quien genere una sentencia a favor del que es amigo, del que es compadre, o del que dio un estipendio no debido por abajo. Y que la persona que tiene la razón... Pero hay algo que se llama COIMA, dijo. Por eso, pues. Y a gente puede no darle estipendio no debido porque de repente suena light, ¿no? Este... Eso es correcto. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que la gente se ve frustrada porque teniendo la razón no se la dan. Porque ha habido otros elementos debajo de la mesa que han hecho que cambie la decisión que debió tomarse. Y la justicia termina en contra de la razón. Así es. Entonces, la gente con razón se molesta. Además de todas las demoras que todos los que somos abogados o los que son litigantes o los que han tenido algún proceso en el Poder Judicial saben que es interminable. Oye, que un desahucio te puede demorar años, que un tema tan sencillo como pedir alimentos y que el juez ordene una cantidad que debe darle la alimentación... O sacar un inquilino que no paga la renta. A eso me refería un desahucio. Este... ¿Qué es lo que pasa? Una cosa que es ya debido a muerte porque la alimentación, el sustento de uno de los hijos puede demorar años. Entonces, hay un sentimiento de fastidio, de angustia, de mortificación con todo este sistema judicial. Y cuando se ve que hasta los nombramientos y los concursos, como hemos escuchado, pueden ser amañados. Y cuando la influencia que se da con reciprocidad o sin ella es la que hace actuar a determinadas autoridades, lógicamente la gente se irrita, se molesta, se calienta y sale a protestar. Ahora, yo les pregunto. Yo creo que la irritabilidad de la gente y además lo iracunda que ha estado últimamente, que yo vengo de la Plaza San Martín, que ha estado bastante llena y además han habido propuestas de marchas que se han llevado a cabo en todo el Perú, tiene que ver con una cosa muy humana, que se aleja de lo legal y se acerca más bien a lo político, pienso y se lo planteo. Porque en este país todos hemos sufrido al Poder Judicial y a la Justicia en algún momento. Y si no, de manera propia, pues un hermano, un primo, un amigo que está en un proceso que tendría ya que haber terminado. Y yo lo dije ayer al aire y me cayó palo en las redes sociales, pero ya estamos acostumbrados. Yo estoy en el ejercicio profesional y la sufro no de vez en cuando. Todos los días. Yo lo dije ayer, yo prefiero salir del canal y que un ladrón me asalte a que verme imbuido en un proceso penal en el Perú. Prefiero que me asalten, que me cede mi letera, mi celular, mis cosas, que me roben, ya, ya. O sea, termina rápido, mañana me tomo una cerveza y me voy a dormir. Se acabó. Que te metan al Poder Judicial en algún proceso penal son tres meses de hemorragia. Para empezar. Y de ahí entra el juicio. ¿Ustedes creen que eso es lo que ha llevado a los ciudadanos a estar tan indignados? Porque Odérez no toca directamente a la gente. Esto sí. ¿Va por ahí? Mira, yo no recuerdo bien si en el diálogo anterior mencioné una encuesta que hice en una jornada por la paz que realizamos en la Universidad del Callao, antes de esto. Nos lo contó la semana pasada, sí. Bueno, eso yo lo he replicado. O sea, la pregunta, ¿están ustedes de acuerdo en votar a todos los miembros del Poder Judicial? Todos levantaron el brazo, eran 500 personas. Esa encuesta yo la he replicado en 12 ciudades del Perú. Y en las 12 ciudades con auditorios de 200 a 300 a 400 personas, todos levantaron el brazo. De manera tal que la opinión sobre el Poder Judicial es prácticamente no mayoritaria, es casi unánime. ¿Por qué? Parte por lo que dice antes, pero parte además por los abusos visibles que se han venido cometiendo y que felizmente han sido denunciados a través de los medios de comunicación. Porque todo esto era una cosa que estaba... A nivel de los entendidos, si olía tú la soportabas, tenías de repente que iba al Poder Judicial, o como dice acá el doctor Flores Arados, él la ve todos los días porque él ejerce la profesión. Pero el tema central para el país es que el Poder Judicial ha servido a los poderosos, a los que tienen plata para coñar, a los políticos influyentes, a los que tienen además acceso a los medios de comunicación para procesar sus juicios a través de los medios de comunicación. A abogados influyentes que suelen aparecer, por ejemplo, en transparencia o en proética o en cosas por el estilo y que todos sabemos cómo ejercen la profesión. Todas estas son verdades que no se han dicho antes o que no se han podido decir. Pero que hoy ya espero que se empiecen a desnudar. A mí me dicen que, por ejemplo, que hay audios que están, como los están dosificando, que están guardando donde aparecen prominentes abogados caviares. Que también sabemos que ejercen el mercantilismo y la política al interior del Poder Judicial para ganar sus juicios. Pero como el IDL es una entidad manejada por un grupo caviar, no los quiere soltar. Sería interesante si esto se puede investigar y que salgan todos los audios de una vez y no esta dosificación que puede conducir a otra cosa que a mí me preocupa muchísimo y que quiero expresar ahora. Mañana nos vamos a quedar, espero, sin Consejo Nacional de la Magistratura. Porque no va a haber integrantes. Dos cosas. Uno, espero que no valíen a los accesitarios. Porque son parte de la misma cuerda. O sea, elegidos por el mismo tubo. Exactamente. O sea que, pero ya he escuchado que en la Comisión de Justicia querían validar a los accesitarios. Bueno, pero por ejemplo la doctora María Zavala, ex ministra de Justicia, ha tenido la dignidad de renunciar a ser un accesitario. Claro, la doctora Zavala, pero te digo, ese es un tema. El otro tema es, en estos esquemas de poder, ¿por qué le dan los audios al IDL? ¿Por qué no los enviaron a ti? Al IDL que es una ONG financiada con dinero de la cooperación internacional, pero que se mete en política todos los días en el Perú, que tiene una posición muy clara en materia política, es una ONG de los cabiales, y que además tiene intereses creados. Ahora, aquí para... No me vas a decir tú a mí que la gente que integra esta ONG es absolutamente impoluta y objetiva. Para problematizar el asunto y escuchar su intervención de todo, sí. No puede ocurrir, permíteme, para terminar el... Por favor. Sí. No puede ocurrir en la nueva composición del CNM que los cabiales quieran entrar a coparlo, eso sería nefasto, porque ya han entrado a la comisión nombrada por Vizcarra, hay tres o cuatro de ellos, y hubo tres o cuatro de ellos en la Comisión de Integridad Presidencial que nombró PPK, por supuesto, no para salvar el Perú de la corrupción, sino para poner cosméticos y taparse el mismo. Entonces yo me pregunto, ahí corremos un riesgo. ¿Quiénes van a integrar luego al Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Cómo va a ser compuesto y de qué manera se va a filtrar la elección de quienes vengan adelante? Porque podemos cambiar todo para repetir lo mismo. Son preguntas fundamentales, pero quería problematizarlas y ponerlas en la mesa desde otra perspectiva. De repente, el IDL se está demorando un poco porque está analizando los audios. Eso es importante decirlo porque el señor Riti, bien que mal, tiene una trayectoria periodística de larga data. Ahora, difícil es decir que Panorama es cabear. Y Panorama también tiene audios. Difícil es decir que Betorti se cabea. ¿Quién está manejando los audios desde atrás? Porque hemos escuchado que son legales, ¿no es cierto? Han sido, digamos, por un lado judicial. Pero hasta donde entendemos Panorama, el IDL han estado trabajando de manera independiente. ¿Y por qué les dan a ellos y no a todos los medios? Bueno, yo me imagino que tendrán sus fuentes. Y buena chamba la que han hecho. A mí me hubiera encantado decirlo. Me parece una buena chamba. Pero a mí, como Perú, me preocupa la que utilicen los audios en forma... Hasta ahora estamos escuchando cosas importantes. Se está develando la terrible corrupción que existe hace muchos años en el Poder Judicial. Pero simultáneamente estamos en manos de un grupo de interés político que puede empezar a manipular a favor de sí mismo. Y si es verdad, como a mí me han dicho, que hay audios de prominentes integrantes de la izquierda que los están guardando, sería bueno que salgan y digan, no, no existen, o que aclaren, o que las fuentes que les han entregado a ellos suelten las cosas que se están guardando. Todavía esto es el terreno de la especulación. A ver, yo creo que el tema este... A quien hay que pedirle los audios al juez y al fiscal. Él es el que tiene que decir, miren, todo esto hay. En área de la transparencia, lo acabo de colgar. Se acabó el paseo. Se acabó el paseo. Pero el tema, para mí, no es este que estamos discutiendo, que sí, claro, pero ya está sucediendo, ya sucedió. No tenemos presidente del Poder Judicial, no tenemos fiscal de la Nación, no tenemos consejo a la magistratura. O sea, el sistema judicial está parado. Y va a estar parado. Momentito, momentito, déjame terminar. ¿Quieres que continúe operando el sueño? Pero déjame terminar, que yo los he estado escuchando con mucho interés. Lo que tenemos que ver aquí es, ¿hay que reformar el Poder Judicial? ¿Qué tipo de reforma hay que darla? Y segundo, ¿las personas que están funcionando en el Poder Judicial son las que deben seguir o es que hay que cambiarlas? Y hay que buscar gente nueva en el Poder Judicial. Esas son dos preguntas, a mi manera de ver, fundamentales para la marcha del país. Hoy día, por ejemplo, ¿es que acaso la comisión que ha creado el presidente Vizcarra va a darnos la solución? ¡No! ¿Es que acaso los congresistas y el Congreso nos van a dar otra solución? ¡Tampoco! ¿Qué vamos a hacer? Yo se los firmo aquí. Más de medio año y no tenemos una ley nueva. Y van a seguir, ¿qué? Remiendo, remiendo, remiendo. Y dentro de un ratito viene otra cosa. Y esto quedó en más de lo mismo. Lo que tenemos que ver, no es indignarnos y salir a la calle. Lo que tenemos que hacer es, aquellos que conocen de leyes, aquellos que saben de toda esta cosa, aquellos impolutos, pues tienen que ponerse ya en serio a decir, esto es lo que hay que hacer. Y empezar a acotejar las ideas de lo que hay que hacer, que no hay que dejárselo solo al Congreso. Correcto. Les pido a todos, antes de escucharlo, don Andero, hacemos una pausa y regresamos con su opinión. Hacemos un corte y regresamos, por favor. Vamos a ver, te vamos a escuchar la opinión de don Andero Flores, pero yo quería soltarle la pregunta, cosa que amarramos con su opinión. ¿Cómo hacemos para identificar? Porque nos hablan de impolutos, gente que tenga una trayectoria, que la hay, estoy seguro que la hay. Pero ¿cómo nos identificamos? Porque cada vez que sale una nueva persona y decimos, bueno, por fin vino uno nuevo, entonces aparece el nuevo papelito y el nuevo papelito y ahora es el audio y el audio y el audio. ¿Y dónde aparece el audio? Bueno, primeramente coincidiendo con Pancho en la preocupación, acá tienen que verse cuatro vertientes y solamente se están viendo dos. ¿Qué es lo que se está viendo mal que bien? El tema de la investigación, que va a llegar a sanción, se supone. El tema de buscar información, etcétera, para presentar un plan de reforma, segunda vertiente. Pero nos faltan dos. La tercera es, ¿quién entregó los audios y por qué los entregó? ¿Y a quién? ¿A quién? ¿A quién ya sabemos? No, pero ¿por quién se los entregó a esta entidad? Entonces, ¿quién los soltó? Porque eso es un delito. Porque estos escuchas, etcétera, oficiales, son reservadas. Y la cuarta, que es la más importante, que al estarse dando por goteo a cuentagotas, se está dando una señal de que tengo los audios a los grandazos que eran a los que se perseguían. Se perseguía el crimen organizado, se perseguía el narcotráfico, pero han caído... Y la corrupción. Así es. Los que están relacionados por algunas escuchas, algunas que parecen ser inocentes, otras que son más graves, en fin. Pero dice usted, la periferia. La periferia. Pero eso te puede significar esa señal. Yo los tengo. Y al decirle, yo los tengo, le están diciendo a los peces grandes, ándate. O pueden estarles dando también otro mensaje. Yo los tengo, ven y cómpralos. Y ninguna de estas vertientes, y disculpen que sea tan claro, no se están viendo. Ahora, en lo que decía Lucho, con toda razón, hay dos esferas. La política y la jurídica. En la política hay quienes deben tomar decisiones políticas y hacer planteamientos políticos. Es lo que ha hecho el presidente Vizcarra. Lo que ha hecho Vizcarra. Comenzó con llamar al Consejo de Estado, etc. Ha tenido algunos errores, como él mismo señalarse plazos. Pero, en fin, ha tomado decisiones políticas o ha tenido sugerencias políticas. Pero, hay también la parte jurídica que es muy importante. Si no se lleva con debido proceso y con ejercicio de defensa, después vienen no solamente los amparos. Terminaremos en el sistema interamericano de derechos humanos, que después nos agarra el pescuezo y nos hace recular. En consecuencia, sí hay que tener, por los que tienen que tomar las decisiones jurídicas, aunque demore un poquito más, pero tomar todas las precauciones para que las decisiones no reviertan. No, de acuerdo. Y lo peor que podría pasar también es que terminamos con un Congreso en Costa Rica que nos termina legislando para acá. Así es. Que sería terrible porque tenemos aquí una soberanía y un gobierno soberano. Ahora, doctor. Fácil. Seguimos con la metáfora del odontólogo. Primero uno saca la basura, las piezas malogradas, después pone la prótesis. No es que primero pongo la prótesis y después veo cómo la saco por el costado. O sea, si uno quiere soluciones, solo tiene que mirar los refranes. Este es el típico caso donde a grandes males, grandes remedios. ¿Yo qué quiero hacer primero? Votar a la basura de la conducción de nuestra patria. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, si no se puede jurídicamente, entonces la próxima marcha será de 50 veces el número que ha marchado hoy día para exigir dos cosas. Solo dos, porque hay que comenzar con eso. Uno, que se publique en todos los audios. No que los publique de él, es que los publique el Estado. Y si no, la turba tomará la Fiscalía de la Nación. No hay otra solución. O sea, si alguien va a escudarse que no. ¿Los Wikileaks se publicaron con Cuentagota? No. Se publicaron todos de un viaje. ¿Los Panama Papers cómo se publicaron? Cuentagota se publicaron de un queco. O sea, ¿por qué aquí hay gente que juega con el país? O sea, todavía se da el lujo de jugar con el país en una situación como esta que compromete gravemente a la conducción global política del país. Ese es uno. Y la segunda causa es, oye, nos han venido paseando desde hace un año y medio. Ya vienen, ya vienen la lista de los programas encriptados de Odebrecht en Suiza. Que primero que los va a dar la Fiscalía Suiza. No, no, no. Ahora los va a dar Brasil. Oye, si Brasil no los da en 30 días, que el Perú retire a su embajador, pues. Así es. Así es, ¿no es cierto? Así es. O sea, si el Estado brasileño tiene la lista desencriptada de quién, qué día, a qué hora, en qué cuenta, quién recibió la plata y quién es el designatario final, ¿por qué Brasil no la entrega? Y olvídense de la Fiscalía, el Fiscalía, no. ¿Por qué el Brasil no se le entrega al Perú para que nosotros conozcamos la parte de la izquierda de la entaura? La otra basura, ¿no? Porque ahora estamos con la basura de la conducción del sistema judicial. La otra basura. Los rateros que se han tirado la plata de los pobres y que han puesto sobreprecios y sobreprecios y sobreprecios. Adelan tras agenda y se han tirado la plata de los pobres. O sea, si nosotros queremos comenzar nuevamente, ya escucho, hay que refundar que la Constitución, oye, pues, si se te baja una llanta, tienes que ir y comprar una llanta. Tú no puedes, con una llanta baja, ir y comprar una batería. Mil veces lo voy a decir, ¿no? Entonces, esto y eso acá. Tenemos un problema de rateros en el Lava Jato, donde hay políticos, empresarios, todo. Y tenemos un problema grave de mafias y bandas en la conducción política del Perú, en donde hay una triangulación entre delincuencia, políticos y magistrados. ¿Y narcotráfico? De hecho, son delincuentes. Bueno, ahí está, en la delincuencia está todo, está todo. Entonces, bueno, yo creo que la única solución acá es que se publique todo y que los brasileños se entren. Una vez que tenemos la lista, ¿no es cierto?, de los que van a ir al purgatorio, al infierno, y a eso decidirá, pues, vamos al siguiente paso. Ahora, yo quería preguntarle... Vamos al siguiente paso, que es, con estos, que no sabemos quiénes son, no podemos hacer ninguna reforma. Hay que sacarlo, pues, después le ponemos la prótesis. Yo quería preguntarle a Antero... Le damos una sonrisa de cualquier tipo. Un asunto, no sonrisa, Colinas. Quería preguntarle a Antero un asunto que yo sí quiero poner sobre también la mesa de debate. Muchas veces cuando se publican de un porrazo audios, como pasó, por ejemplo, con los Panama Papers, se terminan generando daños colaterales por no investigar el contexto de algunas cosas. ¿A qué me refiero? Ha sido enfático, tanto el señor Borritti como la señora Cueva, que no están en la misma moría política, en decir que no están soltando los audios de un porrazo. Y eso sí lo entiendo como periodista. Cuando ellos dicen, oiga, aquí hay conversaciones que no pertenecen a la esfera pública. ¿Por qué estos, esas escuchas legales, han agarrado, pues, conversaciones entre marido y mujer, o mujer con un amante, qué sé yo, y eso tiene que salir, ¿no? Es una forma de mantener el rating, ¿no? Sí, claro. Pero... Tienes para un mes, para dos meses de audio. Ahora, yo no tengo los audios, pero lo que le quiero decir es, también es irresponsable soltar de un porrazo escuchas legales cuando algunas de ellas podrían contener información irrelevante. No sé qué piensa. Cuando hay escuchas, la normatividad dice que sueltas las que son implicantes, pero las que tienen que ver con la intimidad se no se tienen reservadas. En consecuencia, eso que tú me dices, yo lo entiendo como un pretexto, porque no existe. Pero es que depende que se haya filtrado. Porque digamos que, si es que se hubiere filtrado a la prensa todo, la prensa está teniendo que hacer el trabajo que tendría que haber hecho el porcucho. Ya, estoy problematizando, no conozco yo ni las fuentes ni la ruta. Se lo publican por eso. Los cinco estamos en la misma situación, pero quien lo tiene o quien lo tuvo tiene que discernir respecto a lo que es una afectación de los temas públicos, de lo que es una cosa ni siquiera privada, íntima. Eso no puede salir. Correcto. Ahora, usted iba a decir algo al respecto. Sí. Están dosificando, yo creo que por dos motivos. El primer motivo, porque es una forma de mantener la opinión pública en vilo sobre la materia. Y en segundo lugar, porque pueden haber intereses creados, no creo que Rosana Cueva, pero sí el IDL, como yo lo acabo de expresar, definitivamente. Porque ellos pertenecen también a una red corrupta. Digámoslo con toda claridad. Ahora, planteamiento concreto, como reclama Lucho Taiz y acá Lucho Solari, yo concuerdo con ellos. Nosotros, en mi partido, Perú Nación, presentamos hace dos años al Congreso un proyecto de ley que ha sido congelado por la mayoría fujimorista para crear el Consejo Nacional de Moral Pública. El sentido del Consejo Nacional de Moral Pública es designar a tres personas intachables que las hay en el Perú, y todos sabemos perfectamente bien que podemos colocar a tres personas intachables objetivas y que no tenga una, vamos a decir, precedencia política, para crear tribunales de honor al interior del Poder Judicial y del Ministerio Público, y que estos tribunales de honor, porque los órganos de control interno también están manejados por la corrupción, investiguen, ubiquen a los corruptos, los sanciones y los voten. Porque evidentemente no pueden reformar ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, los propios corruptos. Es imposible que la Comisión esta plantee a un Congreso donde también hay corrupción, una reforma judicial, la van a manejar a su antojo y al servicio de sus propios intereses. Y si, digamos, todos fueran impolutos, lo cual es una hipótesis negada, lo que va a ocurrir es que esto pasa a manos de ejecutores que también son corruptos. Eso es lo que se llama la corrupción sistémica. Segundo punto que a mí me parece muy importante. Hay 92% de alcaldes corruptos en el Perú, y no menos de la mitad de los gobernadores regionales en la misma situación. En octubre, el Perú, los votantes del Perú, van a tener que votar o por la corrupción o en contra de la corrupción y a favor de la honestidad. Como lo dice Camus en su libro La Peste, cuando el cura de Orán, en su homilía, les dice a los habitantes de la ciudad, aquí no hay posiciones intermedias ante la peste, o se está con la peste o se está contra la peste. En octubre podemos cambiar la situación en forma drástica, porque si logramos elegir un porcentaje no del 92% de corruptos, sino del 92% de personas honestas y de gobernadores regionales honestos, va a haber un elemento fundamental de presión ante el gobierno central y cualquier autoridad, porque vamos a tener un país manejado fundamental y esencialmente por quienes deben manejarlo. En tercer lugar, está bien claro que con todos los cubileteos que hay, tanto del Poder Judicial, la renuncia de Duberlí, este señor que acaba de aparecer, que debía ser fiscal de la Nación y que mañana evidentemente no debe juramentar, etc., no hay la base para que se pueda hacer ninguna reforma ni del Ministerio Público ni del Poder Judicial. Y entre tanto, lo que tenemos que hacer es lo que tú estás haciendo en este programa. Presión de la opinión pública, presión de los medios de comunicación, presión en las calles para lograr lo que se pueda, mientras vamos a un cambio de autoridades en el mes de octubre y esperamos que no intervenga, como siempre lo hace en contra del Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo ya he señalado en algunos de los fallos que he emitido, que no tiene poder para imponernos sus criterios. ¿Qué pasa cuando un país no acata una resolución? Nada. Exactamente, pues, Antero. Acaba de pasar con Argentina. Y con Chile ha pasado. Y ha pasado con Chile, justamente. Exactamente. Entonces, todo lo que puede hacer la Corte es, en la Asamblea de la OEA, denunciar que el país ha desacatado. Y chao, está tan desacreditada esa Asamblea, manejada en una época por Maduro y manejada porque le dé la gana, que eso vale cero. Entonces, no sigamos inclinando la CERVIS ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tanto daño le ha hecho al Perú, que ha beneficiado y liberado a terroristas y que ha llegado al increíble hecho que, por ejemplo, Osmán Morote, número 2 de Sendero Luminoso, recibe una indemnización, creo que de 250 mil dólares. ¿Por qué? Por los hechos de Luligancho. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta situación de un respeto equivocado por un organismo internacional que se ha creado a la medida de la izquierda caviaria internacional? Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con la opinión de Luis Taiz. Yo solamente quiero agonar acá a la indignación. A las víctimas de Zoras, del Guadamarca, de Tarata, no nos han dado un mango todavía. Vamos a hacer un corte y regresamos con Luis Taiz. Estamos de vuelta y vamos a escuchar la opinión de don Luis Taiz. Mira, yo quiero hacer una pequeña aclaración nomás. Esta digresión sobre que son de izquierda o que son caviares o que son de derecha y son no sé qué, creo que no ayuda mucho. No ayuda mucho porque ni unos son inmaculados ni los otros tampoco. Porque te puedo sacar millones de casos de gente de derecha abusiva y que ha hecho tabla de raza de todos. ¿Yo he salido a defender la derecha o tú eres caviar? No, no, no. ¿Cómo es la figura? No, puedo ser caviar y no tendría ningún problema. Pero lo que yo estoy diciendo es que eso no debe intervenir en los temas que nos hacen necesario a todos en el país. Porque en este país necesitas de todos, no necesitas de unos. Porque eso es ideológico. Y lo ideológico no necesariamente nos lleva a resolver los problemas. Entonces, ¿cuál es mi tema? Es una mafia. Perdóname, también hay mafia en la derecha o no. Claro que la saben. Entonces, pues... Como también había mafia en los gobiernos con ellos. Yo no estoy negando ninguna. No estoy negando ninguna. Yo tampoco la niña. No. Pero lo que está manejando esta situación, esta situación la maneja la... ¿Quién maneja la Corte Interamericana de ellos que van a la derecha? Perdón. Perdón. ¿Quién maneja la Corte Interamericana de ellos que van a la derecha? No, yo no quiero entrar en esa discusión. Es que yo no quiero entrar en esa discusión porque caería en lo mismo que estoy tratando de que no se discute. No dice que no se discute. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Lo que pasa es que yo creo que nosotros debiéramos de ver la manera de cómo... Por ejemplo, en unos días más van a nombrar a... ¿Cómo se llama? El actual presidente interino del Poder Judicial va a nombrar un presidente. O sea, igualitos. El señor Tava. Que entre los mismos se van a nombrar. ¿Qué vamos a tener con eso? Más de los mismos. Más de los mismos. Mi punto es, quizás no debiéramos de hacer algo que no es tan compatible con estas formas que existen. Declarar una emergencia en todo el tema del Poder Judicial y tomar otras normas que permitan, ¿no es cierto?, por lo menos interinamente funcionar con un Poder Judicial con gente totalmente honorable y habiendo sido expulgada hasta las narices, como tú lo señalas que hay en el país. Sean de izquierda o de derecha, me da lo mismo. ¿Te das cuenta? Lo que no me da lo mismo es que no sean honestas. Entonces, con eso podríamos realmente empezar a hacer algo. Entonces, entre eso y el Congreso, que es el que va a dar la ley para lo que sea, para donde vaya el Poder Judicial, ¿no es cierto?, tendríamos que tener, pues, la posibilidad de poder avanzar en esto. Porque si no, no vamos a quedar en lo mismo. Y yo les quiero decir otra cosa. O sea, ¿aquí qué estamos haciendo? Aquí ya no estamos hablando de la bajata, ¿se han dado cuenta? Aquí ya no estamos hablando de las empresas que conspiraron con la bajata para... Consorciadas. Las consorciadas. Tampoco estamos hablando de ellas y ya las declararon libres, fuera del proceso. Y no capturan a Toledo. Aquí no estamos hablando, aquí no estamos hablando tampoco, ¿te das cuenta?, de varios casos que están pendientes de gente del narcotráfico y qué sé yo. Entonces, aquí no estamos hablando del presidente de la Federación Perona de Fútbol, ¿cierto? Tampoco. Entonces, todo eso está pasando por el adicto. Decía alguien, me decía, ¿tú sabes cómo se pasa un elefante por el gerón de la Unión? Sin que nadie lo vea. Con 20 elefantes más. Y eso es lo que nos está pasando. Señores, nos quedan cuatro minutos. Les doy uno cada uno para una idea final, pero que sea uno, por favor, así llegamos con cada uno el tiempo. Voy a contar, vamos a contar. En todo esto ha habido muchas rasgadas de vestidura. Pero muchas de las gentes que se rasgan las vestiduras, salen a las manifestaciones, etc., no han hecho un análisis de conciencia. Están viendo la gran corrupción. Pero hay también la pequeña, que es también deleznable. El que se tira la electricidad del vecino. El que paga la cuenita. Así es. El que se va por la derecha. Así es. El que pone una conexión de agua clandestina. El que le paga al policía porque no le ponga una papeleta. Entonces, yo creo que todos tenemos... Compró un libro pirata. Así es. Todos tenemos que hacer alguna reflexión a efecto de no estar mirando solamente la paja en el ojo ajeno, sino la vida en el propio. Todos, 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 sin excepción. Esto es una podredumbre de la que hay que salir, pero que hay que salir bien. Y hay que comenzar toda la del aparato jurisdiccional del Estado por el Consejo de la Magistratura. Si tú no tienes gente ahí honorable y que pase más filtros y adecuados filtros, no podrán nombrar a su vez a gente correcta. Correcto. Bueno, eso es lo que... Yo quiero un mensaje nomás a los tres consejeros que no quieren renunciar. Por favor, al disparar a la Cámara. Pero, precisamente, como no se dan cuenta del problema que hay en este momento en el Consejo Nacional de la Magistratura, en la póliza, en la vida pública del país, eso los descalifica para seguir ahí. O sea, si no se dan cuenta y no encuentran una razón para renunciar... O sea, no es que vayan a renunciar porque han hecho algo malo. Puede ser que sean personas impolutas, pero están mentidas de un consejo que está embarrado con baldes de porquería a montones. Entonces, ellos ya no existen. Su palabra no vale nada. Así sean santos. Nadie les cree. Entonces, por favor, renuncien y ahorrenle al país momentos de pesar, de debate y de cuestiones. O sea, me vuelvo a decir... ¿Me permites hacer una tingencia? Una interrupción. Una interrupción, realmente. ¿Quién necesitó la razón? Pero algunos podrán ir por acción y otros por tontos, porque no se han dado cuenta de lo que está sucediendo alrededor. E insisto, ¿no? Nosotros queremos las reformas funcionales. Vamos a reformar el Estado. O sea, la reforma funcional del Estado no sirve para nada, porque el problema es muy eficiente, se estreita en la frente y la gente sigue fregada y 44% no le alcanza para pagar sus gastos. Entonces, aquí tenemos que deshacer de la gente. Y por eso vuelvo a decir que suelten todas las cuestiones con las limitaciones de demanda de la ley. Que sueltenos algo, que los cuelgue el Ministerio Público. ¿En la página web? ¿O qué espera? Una manifestación de un millón de personas en la calle. ¿Qué llegará? Yo creo que hay que ser concretos en esto. Hay un proyecto de ley congelado por el fujimorismo, directamente en el Congreso, para crear el Consejo Nacional de Moral Público. Y creo que aquí todos están de acuerdo en que lo primero que tenemos que hacer es votar a los corruptos del Poder Judicial y el Ministerio Público. Se tiene que crear este organismo vetado por el fujimorismo para que podamos dar ese primer paso. De otra manera, vamos a seguir en este pantano de corrupción del cual es prácticamente imposible salir si no salen los actores. Porque cualquier reforma va a ser ejecutada por ellos. En segundo lugar, a nivel del Consejo Nacional de la Magistratura, creo que deben eliminarse los delegados del Poder Judicial y el Ministerio Público. Porque se convierten en juez y parte, lo cual es un absurdo. Se tiene que reformular el contexto de ese Consejo y por supuesto filtrar públicamente a los candidatos que presente cada una de las organizaciones de la sociedad peruana que están ahí representadas. De manera tal que podamos los ciudadanos decir bueno, este señor lo tacho por tal motivo. Una vez que queden impolutos a nivel de la opinión pública, pueden ser designados. Antes de ello, no. Y en tercer lugar, sí creo que la gran oportunidad que tiene el pueblo peruano de actuar en contra de la corrupción es el mes de octubre en las elecciones regionales y municipales para que no haya más 92% de alcaldes corruptos y la mitad de gobernadores regionales. Para terminar, don Luis, ¿estáis rapidito? No, solamente que además de que hay que poner a la mejor gente en el Consejo de la Magistratura, también hay que cambiarle las reglas al Consejo de la Magistratura. Porque elegir con las reglas que tienen es más de lo mismo. Y en segundo lugar, aquí no se ha establecido la responsabilidad de los colegios profesionales que son los que han estado mandando gente y eligiendo gente por agua caliente o por intereses personales. Entonces, eso también tiene que cambiar y también tienen que salir y hacer su confesión como todo el mundo. O sea, que tienen la primera piedra. Muy bien. Señor, les agradezco mucho por su presencia. Siempre es un gusto aprender de sus opiniones y usar ideas con ustedes. Después, seguro, volverán pronto para seguir conversando. Nosotros llegamos hasta aquí. La sub-18. La sub-18 se desquide garantemente de esta noche. Nos vamos a ir todos a un bar. Y nos vemos mañana a las 11 aquí en Contactate con ustedes. Saludos, gracias. ¡Suscríbete al canal!